¿Qué es el ZUNCA en este momento? Bien, en este año 2022, prácticamente transitando rumbo a lo que es el segundo trimestre del año, el Sindicato de la Construcción se prepara para profundizar su plan de acción. Es decir, venimos de un balance que mete en ese balance un proceso que vive en nuestro país y que tiene que ver con el cambio en las políticas de Estado, tanto a nivel de salario como políticas de Estados neoliberales, que han llevado a deteriorar el salario de los trabajadores, han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, han llevado a la pobreza extrema a más de 60.000 uruguayos, de los cuales el 30% para nuestra vergüenza son niños, producto de dos cosas, una pandemia que hace todo al mundo, pero también una política establecida, clara, definida por el gobierno nacional que cambió en el año 2020, gobierno de derecha, como ustedes ya saben, una coalición de derecha que une a cinco partidos, que ha determinado que el recorte de las políticas sociales y que ha elegido como alternativa a la salida de la crisis que dejó el COVID una opción distinta a la que los movimientos sociales, el movimiento sindical uruguayo pretendía o hubiese preferido. Esa visión de que el mercado todo lo resuelve, esa visión de respaldar a los llamados malla de oro por este gobierno, o sea, el capital y a las grandes capitales, no tocar a las grandes ganancias, se ha descargado mediante una política económica y social sobre la espalda de nuestro pueblo la salida de esta crisis. Eso nos ha dejado mucha dificultad. Nuestro sindicato, que no es ajeno, nuestro gremio se compone de hombres y mujeres pobres, es decir, siempre que hay pobreza hay trabajadores de la construcción en esa línea de pobreza, en los barrios más sumergidos hay trabajadores de la construcción. Vivió todo un proceso conjuntamente con el movimiento sindical de resistencia. Este gobierno opta ya por diciembre de 2020 por votar la ley de urgente consideración, una ley que tiene más de 500 artículos, que entre ellos toca artículos clave en la vivienda, la educación, el trabajo, la seguridad pública y la seguridad social, entre otras cosas, donde todo sería un proceso de debate y el movimiento sindical salió a juntar firmas en el medio de la pandemia y hace poquitos meses, el 27 de marzo más que nada, estuvimos en una instancia de plebiscito que es generada por el movimiento sindical y las firmas que permitió que nuestro pueblo se expresara a favor o en contra de la anulación de 135 artículos de esa ley de urgente consideración resumida. Perdimos la batalla electoral. Pero sí nos dejó un proceso de síntesis, de unidad de acción con el conjunto de nuestro pueblo, que es movimiento sindical a la cabeza, como columna vertebral de la organización social de nuestro país, más grande hoy, con un conjunto de organizaciones sociales, los cooperativistas, las mujeres, el movimiento feminista, las cooperativas de vivienda, la intersocial, iniciaron un proceso de seguir por el camino de la unidad popular para resistir una vez pasado el plebiscito y aprobarse definitivamente por el pueblo uruguayo legítimamente, volvemos a repetir, los 135, o sea, toda la luz en vigencia, de un proceso de resistencia. Y en eso el sindicato de la construcción no es ajeno. En primer lugar, un balance, lo que nos dejó este año y medio de accionar la pandemia en el medio, una puesta a punto de un plan de acción de que incluye el acercamiento una vez que se vuelve la normalidad, o vamos a decir, después de la pandemia, el acercamiento de vuelta con los trabajadores de la construcción, a aceitar más los engranajes de la organización sindical y prepararse para una gran movilización conjuntamente con el movimiento sindical que va a tener lugar allá por el mes de julio. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la defensa sistemáticamente de como bandera de levantar la urgencia y la necesidad de seguir generando puestos de trabajo que dinamicen la industria de la construcción, pero que sirvan también para el fortalecimiento de la economía de nuestro país. Ahí como principal bandera, exigirle a este gobierno un plan rápido de inversión en obra pública, que es la que amortigua la desocupación cuando la obra privada y la inversión privada caen. Todos sabemos el comportamiento del capital que se mueve según donde esté la ganancia y si de la noche a la mañana los capitales privados en Uruguay no quieren invertir, desaparece el trabajo. Y ahí tenemos efecto directamente la desocupación. La única que garantiza la amortiguación de la desocupación es la inversión pública, fundamentalmente en el interior del país. Por lo tanto, es la primera bandera de nuestra organización sindical seguir preparando la defensa y reclamando la defensa de los puestos de trabajo. Tenemos algunos líos particulares en las ramas extractivas que tienen que ver con el intento privatizador de este gobierno de privatizar parte de las empresas públicas entre esas cosas, perdón, lo que tiene que ver con el tratamiento, explotación del mineral piedra caliza y todo lo que es el tratamiento del Portland. Ahí perdemos 300 puestos de trabajo de llevarse adelante la privatización. Nadie habla qué va a pasar con los puestos de trabajo si se asocia a una empresa pública con privado. Hasta ahora nadie se ha comprometido firmemente, o sea, firmado en un papel que los puestos de trabajo no corren riesgo. Tenemos líos en el peaje mediante la amarse, la automatización que generó una pérdida de puestos de trabajo. Los copareros están negociando y después permanentemente estamos defendiendo la negociación colectiva. O sea, enfrentamos e iniciamos un mes de mayo con un primero de mayo que le permitió al pueblo uruguayo salir a la calle después de dos años de no poder hacer concentraciones masivas, pero no dejar de hacer primero de mayo. Eso fue una síntesis que marcó claro el proceso que decía anterior de juntada de firma y del plebiscito. Vamos a un proceso de preparar una movilización con todo el pueblo, una orientación clara que precisamos la unidad de todos los sectores populares con el movimiento sindical a la cabeza. Y ahí nuestro sindicato, por ser un sindicato a nivel nacional, con una estructura organizativa a nivel nacional, tiene mucha responsabilidad en apuntar a esa dirección que nos permita en el mes de julio encabezar una movilización que le ponga un freno a este gobierno con las políticas neoliberales de recorte de salario, de recorte de la jubilación y de recorte presupuestal clave. En agosto, fin de julio, fin de principio de agosto, se va a estar discutiendo la rendición de cuentas. Por lo tanto, esa movilización va a ser fundamental para que el gobierno dé un giro en la política de Estado y que invierta públicamente en obras de infraestructura que permitan asegurar puestos de trabajo, que invierta en la infraestructura necesaria para la educación, que invierta en la infraestructura necesaria para la salud. Aplaudimos a todos los trabajadores de la salud porque salvaron vidas, pero no hubo aumento de salario ni de condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de la salud. Que revierta la situación política salarial de castigar a los jubilados y pensionistas con jubilaciones y pensiones de hambre por debajo de la inflación dos años consecutivos y que fundamentalmente prepare una rendición de cuenta que tenga como principal mirada los problemas reales, que son el trabajo, la educación, la alimentación de nuestra gente aún más jodida hoy, que son el mejoramiento del sistema de salud, el mejoramiento y mantenimiento de lo que había y mejorar el sistema de educación y ni que hablar, ¿verdad?, una política fiscal que apunte a aquellos sectores de la sociedad que aún en pandemia se han enriquecido. Acá se fueron miles de dólares para afuera, hay exportaciones que han facturado como nunca, hay un sistema agropecuario en el Uruguay que ha enriquecido su ganancia en el medio de la pandemia y que vemos como tristemente una vez más las consecuencias de una crisis la pagan los trabajadores y su sistema de alianza más cercano. Por lo tanto, en eso anda el sindicato, ni que hablar que mantener toda la estructura organizativa, la formación, plenarios y asamblea MEAMÉ comprometidos con la memoria en este mes aniversario donde el ZUNCA el 11 de mayo cumplió 64 años, decimos una vez más presente este 20 de mayo reclamando verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado que se devuelvan a nuestros familiares, sus familiares, que digan dónde están aquellos que esconden la impunidad y que andan libremente en nuestras tierras que de una vez por todas rompan el silencio y que nos digan dónde están y que nos preparamos a un 31 de mayo para conmemorar un mes aniversario nuevamente de la declaración de nuestra heroica huelga general que fue sin duda un antes y después que hizo el 31 de mayo hace aniversario. Conjuntamente con el 25 de mayo que hace aniversario el accidente más grande en la historia de nuestro país en la industria de la construcción donde murieron varios compañeros allá por el año en un accidente en el departamento de Paisandú y bueno, o sea, un mes de mayo cargado que apronta un mes de junio para preparar esa movilización y que nos enfrenta el julio de agosto a discutir esa rendición de cuentas con todo el movimiento sindical y el pueblo movilizado porque entendemos de esa forma es que verdaderamente puede llegar a tener algún resultado solamente con reuniones solamente con declaraciones en volante, en comunicado de prensa no hay cambio profundo si no se tiende a la masa permanentemente informada y cuando sea la hora de movilizar salir a la calle y hacernos sentir como organización que somos conjuntamente con nuestro pueblo. Gracias. Gracias.